La pandemia de COVID-19 y el aislamiento cambiaron las formas e hicieron que aflorara el fondo, de la vida y también del periodismo. El cuarto año de Canal Abierto coincidió con el comienzo de una cuarentena que nos apartó de los demás y nos dejó sin abrazos. El desafío de contar un afuera peligroso y un adentro de angustias y dificultades nuevas se volvió la consigna de un año extraño. Tuvimos que cambiar la manera de hacer periodismo como lo entendemos, de este lado. Pero, ¿cómo fue en 2020 este lado? Hubo análisis. Estamos con Daniel Feinstein. Estamos con Ariel Bolsa. Pablo Echefalo. La autoconfinado. El intento de hacer ingresos. La universidad. 40% de estudiantes de clase y trans. Son mamá de escuela, una línea trans. Son presidenta de la organización trans argentina. Historias. Nos reuníamos acá. Era un ámbito de reorganización del movimiento obrero y de refugio a la dictadura. El Nacerio tiene varias particularidades. No es tan conocido. Marcelo Larraqui. Encontré en un librito la historia en dos páginas. Decía que un comando había ido al continente a hacer una operación. El de la izquierda soy yo. El día que salía para Malvinas. No puedo creer que a veces haya gente inconsciente. No se den cuenta. Y en casa van a estar mejor que como estuve yo en Malvinas. Con cintura. No tenemos dos medios. Tenemos que... Es un sistema tributario regresivo. El capitalismo ha globalizado los negocios, pero no globalizó la salud. Lo que hacen es presionar al gobierno con despidos, con aumentos de precios. Tenemos el momento más agresivo de la pandemia. Tenemos el último tramo de la renegociación de la deuda. Realmente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia... Capitalismo explícito. Lo que motivó fue casualmente el hecho de encontrarnos con 300 millones de dólares y un grupo empresario que en realidad no forma parte del lote de los perdedores de la Argentina, sino todo lo contrario. Yo entiendo que el último balance que presentó el 31 de octubre del 2018 ofreció ventas por 118 mil millones de pesos, ganancias por 30 mil millones de pesos. Es una verdadera y auténtica estafa. Lucha Obrera Primero la preocupación por la situación de los trabajadores y trabajadoras. Se agrega a la crisis sanitaria producto de la pandemia. La inflación ya es una realidad. Claro, claro. Eso es pérdida mensual en el poder de comer. Para que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras se punten cabalmente. Vos tenés presente y tenés en cuenta que hoy no estamos hablando de las paritarias. Y la lucha indeclinable por los derechos humanos. Y la lucha indeclinable por los derechos humanos. 38 votos alternativos y 29 negativos de la atención de los trabajadores se convierten en ley. Desarrollo científico. Bienvenidos a Pharmacop. Un laboratorio recuperado por los trabajadores y trabajadoras. La infección molecular del estenoma viral. Síntomas que se observan provocados por el COVID. Lo primero que hicimos fue decir, bueno, a ver cómo nos podemos poner al servicio de poder hacer algo. Es muy difícil predecir cualquier cosa que va a ocurrir con esta pandemia. Nuestro test es un test indirecto. Un 35% de los votantes de la Macri están del lado del gobierno en su alternativa. Debate público sobre el rol del Estado. Ya vamos a empezar unas primeras experiencias de algunos posteros y posteras productores de acá. Este lugar es la defensa estratégica de para qué queremos la tierra. Hoy, ¿cuántas causas hay por incendios intencionales en los últimos cuatro años en Córdoba? 25 nada más. En muchos lugares directamente no llega a Internet. De hecho, todavía seguimos en la lucha con regularizar de alguna forma los precios. Que eso fue un poco el problema también que tuvimos nosotros por mucho tiempo, ¿no? Creatividad y resistencia cultural. En la Plaza de Mayo podés ir desbloqueando personajes de la cultura argentina. Azul, Lombardía, Moro, Milenio, Carlos Bellosa. 2020 nos condicionó la presencialidad. Pero no negociamos la intensidad. Inventamos formatos. Colaboramos y debatimos. Colaboramos y debatimos. ¿Qué somos del proceso de cambio? El Instituto de Saúl y Colectiva de la Universidad Federal de Bahía. Quienes están en la plaza nos están viendo a través de una pantalla. Contar sus experiencias. Hacer una red que les muestre que no va a ser tan sencillo que ellos sigan. Ponen en una situación a todos de mucha vulnerabilidad. Una zona muy convulsionada por la violencia. Nos quedamos con mucho de lo que nos contaste. Pero en que me diga esto se registra también en otros países. La pandemia nos discutió las lógicas. Nos dificultó el trabajo. Nos declaró esenciales. Y al menos un poco nos obligó a tratar de serlo. Dirá nuestra audiencia si lo conseguimos. El Instituto de Saúl y Colectiva de la Universidad Federal de Bahía.